Que no te importa si vivo, si existo, te da lo mismo Si ayer me vieron saliendo con otra, te da lo mismo Que estás mejor, pues desde que me fui hay otro en mi lugar Que si te sabe dar, lo que yo no Para que hablas y de mi te preguntan, te da lo mismo Que por el daño que hice no quieres saber si existo Que tienes otra vida, que estás arrepentida De haberme conocido, pero a mí A mí no me da igual, pensarte amaneciendo en brazos de otro hombre A mí no me da igual, que niegues que me quieres y olvides mi nombre A mí no me da igual, sabes que atraparte y por culpa de un error Que borrarte tu piel, mis huellas y mi olor Estar pagando caro es no tener tu amor A mí no me da igual, pero a ti Te da lo mismo Si no pensé más en ti fue por culpa de mi egoísmo Pero he cambiado, ya no soy el mismo, por eso insisto Pero ya tienes otra vida, y estás arrepentida De haberme conocido, pero a mí A mí no me da igual, pensarte amaneciendo en brazos de otro hombre A mí no me da igual, que niegues que me quieres y olvides mi nombre A mí no me da igual, sabes que te perdí por culpa de un error Que borraste tu piel, mis huellas y mi olor Estar pagando caro es no tener tu amor A mí no me da igual, pero a ti Te da lo mismo A mí no me da igual, pensarte amaneciendo en brazos de otro hombre A mí no me da igual, saber que te perdí por culpa de mis errores A mí no me da igual, pensarte amaneciendo en brazos de otro hombre No, a mí no me da igual, que niegues que me quieres hasta que olvides mi nombre A mí no me da igual, pensarte amaneciendo en brazos de otro hombre No, a mí no me da igual Si me ves con otra por ahí, ni tan siquiera, ni a hombres Otra vez Maedo Ruiz He cambiado Ya no soy el mismo, por eso insisto Quiero que me des otra oportunidad He cambiado Ya no soy el mismo, por eso insisto A mí no me da igual, si no te recomiendo He cambiado Ya no soy el mismo, por eso insisto Venga, fíjate de mí He cambiado Ya no soy el mismo, por eso insisto Que el estar sin ti, no lo resisto He cambiado Ya no soy el mismo, por eso insisto Todo sucedió por pasarme delito He cambiado Ya no soy el mismo, por eso insisto Por culpa de mi egoísmo